Me imagino una sociedad muy democrática en todo sentido y yo no le tengo nada de miedo a que los espacios se democraticen al máximo desde la sala de clases hasta todas las estructuras de poder. Yo parto de la base de que no soy el único con conocimiento en ese espacio o sea, como que todo el mundo tiene algo que aportar ahí. Eso yo creo que ya me hace aproximarme a mis estudiantes de otra forma. Me interesa realmente escucharlos y aprender de las cosas que ellos van planteando. Bienvenido a esta conversación con base pública. Vamos a conversar desde el propósito y queremos partir conociéndote un poco más. Bueno, ¿quién es Manuel Calcañi? No es tan difícil, no es tan fácil responder esa pregunta. No, para nada. Cambia todos los días. ¿Quién es Manuel Calcañi hoy, entonces? Bueno, profesor, futuro padre. Oye, qué buena noticia es esa. Eso me tiene muy contento y revolucionado en todo sentido. Y nada, amante de varias cosas, la verdad. ¿Cómo qué? Me imagino que tu futura hija, de tu pareja. Futura hija, Antonia Rayén. Mi pareja, Pilar, obviamente. Mi gente, mi familia, mis amigos que se han ido transformando en familia también. Y el fútbol, lamentablemente me paso de repente hacia el fanatismo irracional. Bueno, y el cine también. Uno de mis grandes amores. Y la educación, por supuesto, de tus estudiantes. Claro. De lo que vamos a conversar, obviamente. Y cuéntanos un poquito más. Bueno, eres ganador del Global Teacher Prize Chile. Qué te, obviamente eso significa un reconocimiento por tu trayectoria, lo que has hecho, un premio que da Elige Educar, que damos nosotros como Elige Educar. ¿Qué crees tú que te ha inspirado en tu trayectoria, en tu vida, para haber sido, por ejemplo, ganador del Global Teacher Prize Chile y para lograr todo el impacto que logras con tus estudiantes y la comunidad? Yo creo que son varias cosas que van apareciendo en el camino. Como que no sé si hay como un gran hito así en mi vida. Primero yo te diría que vengo de una casa donde están como los saberes bien mezclados así. No sé, pues mi papá trabajó siempre como en temas de materiales de construcción, así cosas que yo nunca enganché mucho. Él es mecánico, entonces tiene como todo ese mundo. Pero al mismo tiempo una persona súper humanista, le gusta mucho leer. Y mi mamá arquitecta y tiene todo el rollo artístico. Entonces como que esa mezcla yo creo que me fue tirando. Y se nota, estudias tu historia primero, después la pedagogía, usas el arte, el cine. Y ya, te inspira tu familia, te inspiran esos saberes. Así como esas cosas te motivan, te animan, ¿qué cosas no soportas, no toleras por ningún motivo? A ver, yo creo que de repente la gente dura cabeza así con la gente con la que no se puede conversar. Hay veces en que es súper difícil como comunicarse cuando hay una persona que está bloqueada frente a ti. Eso yo creo que me cuesta harto. Sí, cuesta. Y hoy día más estamos en un momento de abrirnos la cabeza como país, de pensar en otra sociedad. ¿Qué te motiva en la sociedad? ¿Qué sociedad sueñas y crees que estás construyendo hoy día desde la sala de clases como profesor? Sí, yo la verdad es que me imagino una sociedad como muy democrática en todos sentidos. Yo no le tengo nada de miedo a que los espacios se democraticen al máximo, desde la sala de clases hasta todas las estructuras de poder. ¿Y sientes que lo puedes hacer desde la sala de clases? Absolutamente. ¿Cómo lo estás haciendo como profesor? ¿Cómo podemos democratizar todas las salas de clases? De partida, yo parto de la base de que no soy el único con conocimiento en ese espacio. O sea, como que todo el mundo tiene algo que aportar ahí. Ya sea desde experiencias personales, lo que ven en el barrio, las cosas que le ha tocado vivir, no sé. Eso yo creo que ya me hace aproximarme a mis estudiantes de otra forma. Entonces, como que me interesa realmente escucharlos y como aprender de las cosas que ellos van planteando. Eso yo creo que de partida es un cambio como importante que hay que hacer. Total, un cambio que hay que hacer. Justamente, además estamos en un momento de muchos cambios. Hablábamos del cambio político en Chile, pero un contexto global que está cambiando con la automatización, en plena cuarta revolución industrial, cambio o emergencia climática. Estamos en una coyuntura de muchas, una crisis para el cambio. Y vemos ahí que la educación está guiándose un poco atrás muchas veces. Obviamente hay casos maravillosos como lo que tú haces y muchos profesores y profesoras. Pero, ¿cómo podemos aprovechar esta coyuntura crítica para también revolucionar la educación? Y hacer transformaciones para que pasen lo que tú estás haciendo, que es darle más protagonismo a los estudiantes, por ejemplo, en la construcción del aprendizaje, aprender de los estudiantes. ¿Cómo te imaginas una revolución pedagógica, un cambio de paradigma educativo grande? Bueno, de partida yo volcaría lo más posible la sala hacia afuera. Pienso que afuera hay muchas cosas que están pasando y que no todo tiene que estar entre cuatro paredes y compartimientos tan rígidos, como que te viste inglés, después se te acabaron los 45 minutos y después tenías una hora de educación física y como que está muy deslocado, pienso yo, las relaciones entre los saberes, como lo que vemos hacia afuera y lo que está pasando en otro espacio. Entonces yo creo que de partida es como que volcarse un poco hacia el mundo. Y después te diría que también en ese mismo sentido tiene que haber como un cruce de saberes, así como que se puedan conectar cosas que uno está aprendiendo personalmente con cosas que estás viendo en el colegio, experiencias personales. Oye, y en esa línea, Manuel, tú te has caracterizado por justamente incluir saberes, disciplinas en tu sala de clases. Has utilizado mucho el cine como herramienta pedagógica, que es una forma también de abrir al mundo, que estás diciendo, y mezclar saberes justamente. O sea, tú estás avanzando ahí, aportando con unos granitos de arena en ese paradigma. ¿Cómo usas el cine? ¿Y qué ofrece a los estudiantes? ¿Qué genera? Mira, no tengo una forma de usarlo, como que siempre estoy así inventando cosas nuevas y viendo qué resulta, mejorando, pensando. Pero lo que sí me he dado cuenta es que es como que uno apretar una tecla y como que se abren otras posibilidades de análisis, de discusión, como que te conectáis con otras cosas que no necesariamente están siempre en la sala de clases. Como que una persona puede ver a alguien de otro continente, de otra época, haciendo otras cosas que uno un poco la hace suya. ¿Y qué tipo de habilidades tú crees que puedes promover en los estudiantes a través del cine y en general de tus metodologías? Creo que mucho el pensamiento crítico, así muchísimo, como ponerse en el lugar de, ponerse en la posición de, entender la historia desde otro punto de vista, las historias personales y la historia de la humanidad si uno quiere. Pero también conectar con los sonidos, con los colores, con otras cosas que también son parte de nuestro cerebro y que muchas veces en la escuela pienso que se bloquean o no se le da mucha importancia. Interesante eso, porque el pensamiento crítico es una habilidad que ha sido muy discutida últimamente como una habilidad clave para el siglo XXI. No, poder reflexionar, también distinguir información cierta de falsa, tiene que ver también con empatizar con momentos, con contexto. Es una habilidad clave, ciertamente, y tú además estás vinculando, como decíamos, saber y poniendo un poco lo socioemocional. El cine te permite eso. ¿Cómo en un contexto más de pandemia, tú crees que podemos desarrollar más esas habilidades socioemocionales y esa integralidad de las personas a través de la educación? Sí, yo de verdad pienso que la pandemia, una de las cosas que nos viene a enseñar es a poner un ojo constantemente en el tema emocional. Ahora es evidente, ¿cierto? Pero yo creo que siempre. Claro, no necesitamos pandemias para desarrollar habilidades socioemocionales, pero esto lo hace más visible, más urgente. O sea, claro, como estar preocupado de que un estudiante aprenda sin preocuparse de su estado emocional, su situación familiar, de como todo lo que puede estar viviendo, pienso que simplemente es imposible hoy día. Claro. De hecho, solamente para precisar y complementar, sabemos que el cerebro también aprende mejor, nosotros aprendemos mejor cuando estamos con calma, motivados y factores estresores que nos dan miedo, preocupación, finalmente obstaculizan el aprendizaje. O sea, sin bienestar socioemocional no hay aprendizaje. No, y volviendo al tema del aula como democrática, no solo que los estudiantes sientan que tienen algo que entregar, los y las estudiantes, sino también que se sientan cómodos, pues como para poder, no sé, llegar y decir, ¿sabéis que tengo esta pregunta? Siempre he tenido este interrogante, o siempre he pensado esto, ¿qué opinan ustedes? Como generar un espacio donde realmente la gente quiera como ser uno mismo nomás. Y en pandemia, a través de una pantalla, ustedes están en el Instituto Nacional a través de pantallas hoy día, clases remotas, no solo pantallas, son más herramientas. ¿Cómo mantienes la motivación? Yo creo que eso es algo que a todo profesor, profesora también, le llama la atención y le inquieta. ¿Cómo motivar, cómo conectar esos objetivos de aprendizaje con lo que están viviendo los estudiantes? ¿Qué haces en concreto, Manuel? Bueno, siempre estoy revisando como cosas que puedan conectar de la realidad con cosas que puedan tener que ver con los contenidos de las asignaturas, las habilidades que hay que trabajar. Yo creo que por ahí hay algo que siempre funciona. Esta posibilidad como de que lo que están viviendo internamente se pueda conectar como con lo que te entrega la escuela. Eso yo creo que siempre es un buen gancho. Y lo otro, y de nuevo, volviendo al tema de las aulas democráticas, como siempre estar escuchando como las cosas que les interesan, las cosas que les gustaría hacer, los temas que les gustaría profundizar. De repente quedarte pegado en una discusión. De repente si un estudiante o una estudiante te pregunta así como, profe, ¿qué opina de esto? Pero en vez de hacerle el quite como por estar apurado de que no vaya a alcanzar a ver lo otro, darte el tiempo y conectar. Ir leyendo, ir leyendo lo que están viviendo los y las estudiantes, el contexto, ir conectando la realidad pandémica y todo tipo con los objetivos de aprendizaje. Eso noto lo que me estás diciendo. Esa flexibilidad también de ir leyendo, adaptándose, que es fundamental. Sí, ahí yo creo que la historia es un buen aliado en ese sentido. Y sobre todo por las cosas que estamos viviendo hoy día. Oye, y hablemos más de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo crees que puede ser una oportunidad la nueva constitución con la educación? Yo tengo una esperanza enorme así. O sea, de partida por la pura composición de esa asamblea que se armó. 19 profesores y profesoras de partida. La segunda profesión más representada en la convención. Efectivamente. Es un esperanzador. Sí. Y en verdad gente de todos los territorios, gente de distintos espacios, clases sociales, mentalidades. Eso a mí ya me da mucha esperanza porque nos obliga a conectar con gente diferente, con gente que está fuera de tus círculos habituales. Como ejercicio pienso que eso ya es algo maravilloso. Ya es un ejercicio formativo el testar para los convencionales y lo que podemos aprender nosotros de afuera. Ver esa diversidad, dialogando, interactuando, encontrándose. Eso ya tiene algo de transformador para la educación. ¿Y qué crees que puede salir también pensando en el resultado del proceso que pueda ayudar y potenciar la educación? Yo creo que de todas maneras va a tener un... O sea, debiera tener como una bajada un poco más local, como más ad hoc a los territorios y a las necesidades de las distintas comunidades. Yo creo que eso ya es una gran ganada, por decirlo así. Porque muchas veces la educación es como todo súper centralizado, ¿cierto? Como sin atender las particularidades. Entonces el hecho de que haya tanta gente distinta pensando en esos temas ya le va a dar como una visión un poco más diversa. Yo pienso que va a ser muy positivo. Otro concepto en el cual me gustaría seguir explorando. ¿Cómo ves la docencia, el ejercicio de la profesión docente para el Chile que viene? Yo creo que los profes y las profes nos tenemos que pegar una buena actualización. Como desde la formación en adelante. Ojalá formación constante y ojalá voluntaria. Y ojalá que te den los tiempos como para poder capacitarte en cosas que a ti te gustan y cosas con las que tú vibres. ¿Y como en qué tipo de cosas tú ves el desafío de actualizarse y formarse? ¿Qué elementos precisos? Yo creo que en términos de tecnología de todas maneras. Y también en términos como de dinámica dentro de la sala de clase. O sea, como por ejemplo todo el tema de la educación no sexista, de las diversidades sexuales. En general de las diversidades. Es un tema que es como súper teórico todavía. Y en algunas universidades, en algunos casos. Pero todavía no es como una herramienta transversal de la formación docente. Tiene mucho que ver con esa aula democrática de la que tú hablas. Donde los y las estudiantes pueden ser quienes son. Con toda su identidad, su historia. Y cómo los profesores y profesoras potencian esa identidad. Para no meterlos en un molde de lo que hay que ser como buen estudiante. Sino para que sean la mejor versión de sí mismos. Es un desafío que comparto contigo. Que necesitamos todavía más herramientas en el sistema educativo. Para ayudar a potenciar eso. Porque de lo contrario. Si es que eso se coarta. Terminamos teniendo estallidos sociales. Donde el diálogo se corta. Donde no hay posibilidades de reflexión en conjunto. Con otros que piensan distinto. Entonces yo lo vi mucho en el liceo. O sea, hubo niveles de violencia muy altos. Porque estaban todos los puentes de diálogo cortados. ¿Cómo sueñas desde un estudiante? Si te pones en los pies de un estudiante. ¿Cómo crees que esos estudiantes sueñan su educación? ¿Qué crees que nos pedirían ellos? ¿O te han pedido ellos de la educación que sueñan? Yo creo que de todas maneras poder conectar más desde sus intereses. No tanto como desde necesidades impuestas. Y desde como pruebas estandarizadas que vienen de afuera. Sé que eso es importante. Pero que ojalá eso. Que no sea lo único. Que no sea el fin. Finalmente. Que tú entrés a una clase de lo que sea. Y tengáis ganas de aprender algo dentro de eso. Y que lo podáis conectar con otras cosas que te están pasando. Y que te hacen sentido. Manuel. Para cerrar esta conversación. Si puedes soñar en un titular que quisieras ver en los medios mañana. ¿Qué te gustaría que aparezca en la prensa? Además de Católica Campeón de los Libertadores. Sí. Eso lo podemos conversar en otra instancia. No sería mi titular por lo menos. ¿Qué Chile es el mejor país de Chile? No, como Chile es un país así top en términos de democracia, participación y educación. Algo así me dejaría orgulloso. Y ciertamente para ir en esa dirección la educación es una gran herramienta. Y lo que tú estás haciendo Manuel desde la sala de clases con tus estudiantes. Y como ganador del Global Teacher Prize Chile también promoviendo esta docencia del siglo XXI con los desafíos globales. También nos ayuda a avanzar en esa dirección. Así que muy agradecido Manuel de tener esta conversación. De conocerte más, tu propósito. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio con Base Pública. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Una partida. Buenísimo. Buenísimo. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Gracias.